Y en México, Mauricio Ockman montó un centro de acopio para apoyo también a nuestros hermanos. Mauricio Ockman se une a los millones de mexicanos que luchan por poner en pie al país. Nada más agradecerle a toda la gente que está ayudando, que está unida y que sigamos en ese amor y en esa unión y que no nos cansemos de ayudar, porque faltan muchas semanas y meses para podernos recuperar. Y por esta razón su ayuda está dirigida para la construcción de varios hogares en uno de los estados más afectados por el terremoto. Esto va dirigido a un municipio de Puebla que se afectó mucho, se perdieron 250 casas, hay mucha gente que perdió sus casas. Y entonces estamos juntando material de construcción, que es como lo principal para ayudarles a reconstruir. Para en vivo, Lupita Herrera.